Música Sean bienvenidos queridos amigos una vez más a este momento especial en el cual nos encontramos con nuestro querido Padre Celestial y le escuchamos, le escuchamos a través de las Sagradas Escrituras queridos amigos bienvenidos a nuestro pan cotidiano su amigo y servidor Pastor Pedro Remigio Olivares Padre Celestial muchísimas gracias por el privilegio de disfrutar todavía con libertad tu palabra bendice a cada uno de nuestros amigos oyentes Señor tú conoces sus necesidades, sus preocupaciones, sus alegrías, sus tristezas los coloco en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén En este momento te presento el decreto de muerte en contra del pueblo de Dios El texto para este día se encuentra en Esther capítulo 3 versículo 13 y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día Esther capítulo 3 versículo 13 Satanás despertará la indignación del cristianismo apóstata en contra del humilde remanente que con toda conciencia se niegue a aceptar falsas tradiciones y costumbres La iglesia y el mundo se unirán y el mundo cederá a la iglesia el derecho de sojuzgar al pueblo que pretenda adorar de acuerdo a su palabra El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Azuero contra los judíos en la época de Esther El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios La historia se repite La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas para que por medio de ellas él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idolatra Pero aunque así parezca no libramos una lucha con seres mortales no guerreamos contra sangre y carne sino contra principados contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo contra espíritus impíos en las regiones celestes Sin embargo, si el pueblo de Dios deposita toda su confianza y su fe en el poder divino todo estratagema de Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro tiempo como lo fuera en los días de Mardoqueo Se emitirá un decreto por el cual todo aquel que no haya recibido la marca de la bestia no podrá comprar ni vender y por el cual finalmente ha de ser condenado a muerte Pero los santos de Dios no recibirán esta marca El profeta de Padmos contempló a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre que estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y entonando el cántico de Moisés y del Cordero Pablo escribió a los romanos Si es posible, en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres Pero hay un punto más allá del cual es imposible mantener la unión y la armonía sin sacrificar principios Entonces la separación es un deber incuestionable Las leyes de las naciones deben respetarse en tanto no estén en conflicto con las leyes de Dios Pero cuando haya contradicción entre ellas Todo verdadero discípulo de Cristo dirá como lo hizo Pedro Cuando se le prohibió hablar en el nombre de Jesús Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Manuscritos 51, año 1899 Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del Rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos Jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día Esther, capítulo 3, versículo 13 Padre celestial, muchas gracias Señor Por el privilegio de compartir este mensaje a través de los diferentes medios y plataformas Padre bendito, ruego que tu santo espíritu puede impresionar nuestra mente y nuestro corazón Y grabar tu palabra en los mismos Gracias, muchas gracias Padre Porque descorres la cortina del futuro Y nos muestras los peligros que están a la puerta Pero también tu bendición y tu compañía Quédate con nosotros, acompáñanos, enséñanos A valorarte, amarte Para mantenernos firmes hasta el fin En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo Amén, amén y amén Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz No lo olvides Conserva una sonrisa en tus labios Una oración en la mente Y una canción en el corazón Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!